Hola amigos y amigas Osea Merluces y merluzas Bienvenidos a este video Y Bueno, si algunos recordareis Habra otros que no Pues La Nintendo Switch Que tenia yo Pues Pues os la pondre en una imagen Y Ahora esta asi Si queréis saber Como ha pasado esto Reventar el boton de likes Y os dire una Leccion de vida que os va a servir Mucho, pero mucho, mucho, mucho Osea una leccion de vida Una cosa que os va a servir Vale, hola merluzos Y hoy, el dia de hoy Es muy corto el video Porque solo os voy a enseñar unas cositas Y ya esta Ahí esta pepeleado el crack Bueno, que en fin Que voy a ver las habilidades Este es la de Tik Tik, tak, tak El tiempo de recarga de Tik Es un 15% Más corto Más corto Osea Que recarga un 15% Más corto Y eso es una pasada En Fortnite también Eso es una pasada 8 bits Que la va a enseñar a llamar 8 A 8 Resucita Inmediatamente Cuando es derrotado Por primera vez En una partida Como, como, como No lo entiendo Te imaginas Que Que resucita Eso Sería ya La leche A ver Y ahora Piper Ataca y vencerás Cuando Piper alcanza El enemigo Con su ataque Recarga un 0,5 De munición Al instante No se como será Pero hasta luego Venluce ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!